El día de hoy ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero aquí al final es cuando se nota lo dejo al 5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Gracias! 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 ¡Waupt a Slasha! Vuelve a tirar, ¿no? Sí, sí. De rebote, joder. ¿Qué hacen ahí al rebote? Es defecto de formación profesional, ¿no? Es defecto de formación profesional. ¡Vamos! 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 Dos, trece. ¿Y a quién? ¿Faltan número? ¿Qué número eres del cinco? Segunda. Segunda, ¿eh? Para, 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 no me ha liado la cara. Ahí sí, se ha quedado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevas tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!